Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Antes de comenzar quiero agradecerte que estés conectándote conmigo por acá Y quiero invitarte a que te suscribas aquí abajo y que, o aquí abajo, no estoy seguro Que te suscribas, actives las notificaciones y por supuesto compartas este video Que vamos a estar haciendo tú y yo hoy para llegar a más personas que quizás necesiten de nuestra ayuda Como saben durante este tiempo donde las cosas han cambiado muchísimo Nuestros estudiantes van a dar un paso que nunca antes se había dado a nivel mundial Todos van a estar, bueno todos no, la gran mayoría va a estar recibiendo sus clases a través de ordenadores Teléfonos, tabletas, iPads Entonces hoy vamos a conversar tú y yo de cómo podemos descargar la aplicación Zoom Y además abrirnos una cuenta de Zoom ¿Te parece? Durante el video de hoy voy a estar compartiendo contigo las imágenes de mi ordenador Así que vamos a guiarte sobre cómo puedes iniciarte en esta aplicación que va a ser muy beneficiosa Yo entiendo que existen maestros y padres que no conocen cómo hacerlo Por lo tanto hemos decidido, he decidido hacer este video instructivo para ayudarlos en este tiempo Donde necesitamos toda la ayuda posible Voy a compartir con ustedes mi pantalla Así que voy a mostrarles por acá Voy a estar mirando mi ordenador Aquí vamos a abrir primero ante todo una página en el navegador de internet que usted prefiera Yo estoy utilizando el navegador de Google y vamos a poner en la barra de direcciones Aquí está la barra de direcciones Vamos a poner el nombre de Zoom Generalmente es zoom.com La dirección para las descargas varía, depende de su localización, de su país Pero yo voy a estar dejando en la descripción de este video los enlaces que usted puede utilizar para bajar la aplicación Esto es muy importante que usted atienda lo que está haciendo Porque en internet existen muchísimas páginas que intentan engañarnos para quizás cobrarnos Existen muchas cosas que debemos evitar Entonces yo le recomiendo que usted siga el enlace que yo le voy a dejar en la descripción del video Usted va a poner zoom.com y ahí mismo le va a dar a aceptar y se le va a abrir una página Donde es la página oficial de esta aplicación Una aplicación que se utiliza para hospedar reuniones, conversaciones Usted puede ser anfitrión de una conversación o puede simplemente ser un cliente que va a entrar a una reunión específica Aquí se nos abre esta página donde Zoom nos dice que está disponible también el sistema de llamadas en 18 países Y nos va a dar una serie de informaciones Nosotros vamos a registrarnos Usted va a fijarse que en la esquina superior derecha de su pantalla va a aparecer un botón que dice Regístrese, es una cuenta gratuita Entonces nosotros vamos a darle clic a ese botón Vamos a hacerlo Y nos va a redireccionar a otra página Es importante que usted ponga su fecha de nacimiento En este caso ellos exigen que generalmente es obligatorio Pero ellos no van a almacenar esta información según nos están diciendo Entonces yo nací el 29 de abril Vamos a poner la información Del año 1988 Una vez que pongamos esta información en la página de Zoom Le vamos a dar al botón de continuar Usted le va a dar clic ahí Y le van a pedir su dirección de correo electrónico Usted tiene la posibilidad de hacer inicio de sesión con Facebook Y el sistema de Zoom lo que va a hacer es Que va a recopilar la información que usted tiene en Facebook Yo le recomiendo que si esta cuenta usted la va a tener para sus hijos O para hacer algún tipo de conferencia con sus estudiantes En el caso de ser maestro Que usted utilice su dirección de correo de trabajo Entonces vamos a poner aquí Yo siempre pongo la dirección Aunque el ordenador me dé la posibilidad de poner ya la información pregrabada Entonces vamos a registrarnos Y esto es muy importante En este momento nosotros no vamos a poder hacer absolutamente nada Porque el sistema de Zoom nos va a enviar un correo electrónico Hasta a nuestro correo El que hemos puesto a registrarnos Y ahí entonces vamos a ver que sucede Vamos a mostrar que es lo que sucede con este correo electrónico Vamos ahora a chequear nuestra bandeja de correo electrónico El buzón de entrada de nuestro correo electrónico Y usted va a ver aquí en pantalla les estoy compartiendo Que en mi cuenta de directora.ispatvdigital.com Que por cierto si tienes una duda puedes escribirme a ese correo Me ha llegado un mensaje de Zoom Vamos a abrir este mensaje Y nos dice Vamos a poner que nos permita ver las imágenes Nos dice que Zoom nos felicita por registrarnos Ahora, este paso es muy importante Y es el paso de activar la cuenta Con Zoom Vamos entonces a en el cuerpo del correo Activar la cuenta Ellos tienen un botón Que en el caso de que no le funcione Usted abajo va a poder tener acceso En esta zona que les estoy mostrando en pantalla Va a poder ver un código Una dirección web Que usted le va a poder dar clic o copiar Si usted no le puede dar clic o copiar Entonces vamos a buscar otras alternativas Me lo deja saber y yo le ayudo Pero de momento vamos a activar la cuenta Dándole clic al botón de activar cuenta Ahí vemos la pantalla que teníamos originalmente Vamos a activar la cuenta Y vamos a ver que se nos abre una nueva pestaña Donde nos pregunta si estamos registrándonos En el nombre de una escuela o un colegio En este caso yo le voy a decir que no Porque me va a beneficiar Si en el caso de que mañana yo pueda Pues quiera hacer una conferencia Que no tenga nada que ver con una escuela específica Entonces vamos a registrarnos A nombre personal Es una cuenta personal Usted va a darle al botón de continuar Ahí estamos viendo Le da clic Y entonces nos comienza A preguntar datos específicos Que son personales Entonces vamos a poner nuestra información Importante Usted está viendo aquí que yo puse una contraseña Que tiene seis caracteres Y no me está permitiendo acceder Ellos dicen que tiene que tener al menos ocho caracteres Una letra Un número Y tiene que tener mayúsculas Y minúsculas Por favor utilice una cuenta que sea personal Ya que usted va a estar Esta cuenta va a representarle a usted Y si es una cuenta Con una contraseña bien fácil La situación es de que puede ser Robada o utilizada en su nombre Y no queremos eso Vamos a ponerle una contraseña fuerte Y dice que ya la podemos utilizar Ahora importante Debemos continuar En este botón de continuar A la vez que hagamos clic Estaremos aceptando la política de condiciones de ellos Y sus términos de servicio Generalmente cuando instalamos aplicaciones No nos leemos esto Y voy a hacer una aclaración Es importante saber que todo lo que usted haga Es público dentro de esta aplicación Que toda la información que usted esté dando No es que ellos la vayan a publicar Sino que usted debe tener cuidado De lo que usted está haciendo ahí Y les da el derecho a ellos De por supuesto Mantener su cuenta abierta O de cerrarla En el caso de que usted incumpla Y ellos reciban denuncias De algún contenido Que usted está poniendo En su plataforma Entonces vamos a darle ahora clic En el botón de continuar Y estamos viendo En pantalla Y ya nos está preguntando Ya nos está preguntando Que pues agreguemos Más personas Si estamos trabajando En el caso de que tengamos una compañía Que tengamos una empresa Podemos agregar todo eso En este caso Yo les recomiendo Que usted omita este paso Porque no es algo Que usted quiera hacer En este caso Vamos a estar utilizando La versión de prueba Es una versión No es que sea de prueba Es una versión gratuita Que nos permite conectarnos Y entrar a las reuniones Que ya estén programadas Entonces Vamos ahora A Ir a mi cuenta Aquí ve ya Su cuenta Toda la información Que tiene Tengo capacidad Nos da capacidad Para hacer una reunión Con hasta 100 personas En la versión gratuita Y vamos ahora A entrar A una reunión Les voy a enseñar Cómo entrar A una reunión Entiéndase Que cuando Por ejemplo Usted recibe En el caso De ser padre O madre Y usted recibe La invitación De los maestros Para entrar A una clase Específica Ellos le van a dar Dos códigos Uno es La identificación De esa reunión Y el otro Es la contraseña De esa reunión Vamos ahora A ver Qué sucede Cuando nos invitan A una conferencia Y necesitamos Entrar a la misma Yo voy A programar Desde otra De mis cuentas De Zoom Una conferencia Virtual Y voy a Enseñarles Cómo es Que llegan Las notificaciones De las conferencias Cómo es Que los maestros Las mandan Y cómo es Que Por supuesto Podemos acceder A estas conferencias Una vez ya En la bandeja De entrada De nuestro Correo electrónico Va a aparecer El correo Donde Nos están Invitando A la reunión Aquí vemos Que dice Que lo mismo Que copiamos Vamos a decir Que el maestro O la persona Que está organizando La reunión Copió Desde Zoom Me va a llegar A mí A mi aplicación De correo electrónico Entonces Nos da la posibilidad De Esto es importante Si usted no tiene Una cuenta De Zoom Usted le va a poder Dar clic Aquí Vamos a hacerlo Y le va a abrir Vamos a enseñarle Por acá Una vez que le demos Clic Le va a abrir Una nueva pestaña Donde nos va A preguntar Si queremos Dar permiso Para Pues Utilizar nuestras Cámaras Y todo esto Nos va a permitir También Abrir La aplicación Que ya descargamos Y Pues Comenzar La reunión Ahí vemos Que se nos abrió Disculpen La calidad De la imagen Nos dice Que con Que vamos A estar Abriendo La aplicación Si con El audio De la computadora Es importante Que usted Le voy a hablar Por acá Es importante Que usted Autorice Utilizar el audio Y la cámara Y ahí me dice Que Pues Bueno y aquí Estamos viendo La imagen De la aplicación De Zoom Les estoy hablando Desde la cámara Mía Del estudio Y desde la cámara Del ordenador Que la calidad No es la misma Pero Aquí vemos Esta es la pantalla Que se va a abrir Y aquí abajo Si movemos El cursor Van a ver Que existen Una serie De botones Que usted Puede Estar viendo Espero que hayan Entendido Todo esto De todas maneras Si tienen dudas Por favor Déjenmelo saber En los comentarios Yo les voy a estar Aclarando las dudas Me pueden mandar Mensajes Y pueden comunicarse Con el correo Electrónico Director Arroba Ispatvdigital Para cualquier duda Que tengan Ustedes Sobre Cómo Abrir Una cuenta En Zoom Cómo descargar La aplicación Y cómo hacer Un meeting Una reunión Para los alumnos O cómo entrar A una reunión Que ya esté Coordinada por alguien Para nuestros hijos O para nuestros sobrinos Nuestros hermanos Es muy interesante Tener acceso A la información Que hoy en día Se agradece muchísimo Si quieres más videos Como este Te invito A que te suscribas A mi canal Por aquí abajo Está la opción De que te suscribas Es un botón rojo Y es gratis Activa las notificaciones Con esto Me ayudarías muchísimo Para crear más contenidos Como este Recuerda sonreír Porque cuando sonreímos La vida se hace Mucho más llevadera Nos vemos En un próximo video Gracias nuevamente amigos ¡Gracias!